Pa' Donito Calfuneo, algo le voy a dejar, y un verso voy a empezar, al compadre mi encordao' Despacio y acomodao' para que me entiendan bien, yo que he llegado recién Y despacito me ubico, le voy a Buenos Aires, chico, soy vecino del Maipén Ya me voy a presentar, porque ese es mi deber, cantarles es un placer, se lo digo sin cesar Y mi guitarra al vibrar, con sentimientos profundos, soy Sepúlveda Segundo y hoy lo quiero saludar Muchas gracias compañero